¿Por qué hiciste eso? Soy Cheshayo y eso hacemos. A mamá le encantaría esto. Debo presumirle. Hola, mamá. ¿Te desperté? Solo era una siestecita, Kitty. Kitty, querida, ¿cómo está todo? ¿Alguna travesura que compartir con tu mami? ¡Sí! ¡Aprendí de la mejor! Lancé helado a la cara de Doches. Esa payasada. En serio. Niñerías. Llámame otra vez cuando hagas algo extravagante. Algo que ponga todo el mundo al revés. Algo al estilo del País de las Maravillas. Pero, mamá, yo... ¿Sí? Yo lo haré mejor. ¿Eres una Cheshire? Por supuesto que...